Tengo Quitamos el mango Deja a la bebé también que ayude Pon más, pon más Eso Una naranja Una naranja Una naranja Siga, siga ¿Te gustas? ¿Te gustas? ¡Ya gané yo! ¡Ya gané yo! Muy bien ¡Calla! ¿Ya? Gracias Ahora busquemos las botas de la princesa ¿Dónde están sus botitos? Voy a buscar las botas Busca las botas con eso De la bebé ¿Qué? ¿Qué? me gusta este mamá ok mi amor vamos a buscar las botas primero vamos a buscar las botas primero Gracias.